Exclusivo, lo que nadie se mostró hasta ahora, los protagonistas que hasta ahora no habían aparecido, revelado el video del caso Loam, que hacían los jinetes el día de la desaparición del niño, cabalgaban en el campo de Cailaba, también ahí está con furgón que apagó las luces y desapareció, a ver, Enrique Ortiz, ¿cómo estás? Enrique Ortiz, ¿qué estamos viendo? Bueno, te cuento, Chiche, que tenemos videos realmente exclusivos del caso Loam, minutos después de que desaparece Loam, movimientos muy extraños en los campos de Cailaba, justamente en este campo a mil metros está la casa de la abuela donde desaparece, ingresan jinetes a caballo, ingresan camionetas, incluso una camioneta, cerca de las 19, 20 horas, ingresan al lugar, apagan las luces y no se la ve más en cámaras exclusivas de seguridad de un vecino de la zona, un vecino de la zona que está a esta altura aterrorizado justamente porque tiene miedo justamente de la policía, de la gente que esté metido en esta red que para ellos es una red grande de trata, pero los movimientos de Cailaba, en el primer video que vamos a ver, son jinetes, no son de la zona, ingresan al campo de Cailaba y no vuelven a salir, atención con esto, son dos que ingresan a caballo al campo de Cailaba que ustedes ya lo tienen, lo pueden ir viendo si quieren justamente, estos jinetes que ingresan directamente en la entrada principal del campo de Cailaba que está a mil metros de donde desaparece Loan, estos jinetes no son de la zona, no vuelven a salir justamente, otro de los videos van a ver en primer una camioneta tipo furgón que está por ingresar al campo justamente en la entrada del campo de Cailaba, está por entrar, espera unos minutos, apaga las luces y nuevamente se dirige hacia otro lugar, esta misma camioneta que ya lo tiene la policía, hay que decirlo porque ya lo tiene la policía, cerca de las 22, 30 horas ingresa nuevamente al campo, se queda en la entrada, apaga las luces durante una hora y luego se retira del lugar, esta misma camioneta, y atención porque hay una camioneta que la vamos a ver hoy durante todo el día en lo que vamos a presentar en Crónica, una camioneta de color blanca que ingresa también al campo de Cailaba que ustedes ya tienen en su poder el video, son videos exclusivos, la policía pensó que se habían llevado todos los videos, incluso hizo una limpieza total de la memoria de los videos para que la gente que tiene en su poder, estas cámaras de seguridad no las pudiera volver a ver, nosotros tenemos estas cámaras de seguridad en exclusiva en Crónica, ahí tienen una de las pruebas irrefutables de que hubo mucho movimiento, decime. ¿Las cámaras, Quique, son de alguien particular? Es un vecino, un vecino, acaba de decirlo. Son de un empresario, son de un empresario de la zona, son de un empresario de la zona, atención porque cuando la policía vino a ver las cámaras de seguridad, hizo una limpieza profunda, nosotros tenemos en exclusiva igualmente estos videos y vamos a tener más videos que ustedes lo van a ir viendo durante todo el día en Crónica que son exclusivos. Enrique, esa camioneta blanca que vos decís, no la de la furgoneta, la camioneta blanca que vos decís, ¿tenés la misma información que yo? ¿Quién estaba al volante de esa camioneta? ¿Quién estaba? Ok. ¿Quién es? ¿Quién está al volante? No sabemos quién está al volante. ¿La misma policía correntina? La misma policía correntina. La misma policía correntina. Y esta camioneta la van a volver a ver en un informe que hoy a las 15 se va a presentar en Crónica. La camioneta la manejaba la policía. ¿Policía de corriente, chiche? ¿Qué hacían ahí? La camioneta es de la policía. Policía de corriente. La policía de corriente estaba en esa camioneta. Lo que decimos es, la policía de corriente en ese momento tenía que estar buscando a LOAN y había efectivos adentro del campo de Victoria Caillava. ¿En este momento LOAN ya estaba desaparecido? Esto fue a las 7 de la tarde. Fíjate, 15 y 57. Ya estaba desaparecido. No, chiche fue 15 y 57. No, eso son los jinetes. La camioneta llegó después. La camioneta llegó después, pero los jinetes, pero ya LOAN, a ver, LOAN desaparece entre las 14 y las 14.30. Y esas son las 15 y 58. Y los jinetes nos llevaban a los... Ahí los jinetes van solos. Van solos. A ver, ¿podemos repasar la de los jinetes? ¿Qué es lo que se ve en esa imagen? Están hombres grandes. Ahí está, mirá. Sí, pero eso no se ve un niño ahí. No. Se ve dos cabezas. Ni una carga extraña. Son jinetes. Un campo es normal. Pero lo que no sé, la camioneta esa, el furgón, ¿es de la policía? No, hay una camioneta blanca después que aparece en escena, chiche, que es de la... Claro, eso aparece a las 7 de la tarde. Venían manejando policías así. ¿Qué hacían a las 7 de la tarde? Tenían que estar buscando a LOAN. ¿Qué hacían ahí adentro? Ayer se hablaba de una camioneta de color claro también. Y después se descartó, probablemente. Lo que se descartó es que ambos que pudieran llevar a LOAN o algo. Lo que decimos es, ¿qué hacía la policía ahí cuando en realidad lo que tenía que estaría es que estaba buscando a LOAN? ¿Qué estaban haciendo adentro del campo de Caillama? Enrique, te hago una consulta porque, como al pasar dijiste, la persona que entrega estos videos está atemorizada. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Totalmente. Totalmente aterrorizado porque justamente se enteraron que esta persona tenía cámara de seguridad, vino parte de la policía y lo que más molestó es que hicieron una limpieza profunda. O sea, borraron todos los discos al llevarse el material justamente de estas cámaras. ¿Por qué los borraron? Es inexplicable. Igualmente... ¿Y los borraron o se los llevaron? No entiendo. ¿Los borraron? Muchos de estos videos. ¿Los borraron? Los llevaron y borraron los discos. Los llevaron y borraron los discos. Nosotros logramos recuperar algunos de estos videos justamente para que ustedes lo puedan ver. Por eso el miedo de esta gente, no la vamos a mostrar ni la vamos a nombrar, pero es un miedo, pero total, con la policía de corrientes, con toda la gente que esté metida en esto, esto muestra que hubo un intenso movimiento en el campo de Callaba minutos después que había desaparecido Loan. ¿Quiénes son los jinetes? ¿Quiénes son los de la camioneta? ¿Quién es el del furgón? Pero son muchas zonas de diferencia entre los cajinetes y la camioneta. Hay muchas zonas de diferencia. Hay horas de diferencia, sí, pero la misma camioneta se la ve varias veces, incluso el furgón que ustedes pueden ver... Vos decís manejado por la policía. ...estaciona prácticamente frente a la entrada. Claro, no sé, sabemos, el furgón no sabemos, la camioneta sí, es la camioneta de la policía, y yo le digo atentos... Es camioneta de la policía, espera, es camioneta de la policía, es camioneta de la policía o una camioneta de los que aislaban, no entiendo, ¿de quién es la camioneta? Es una camioneta de la policía, chiche. Es de la policía, es lógico que lo manejan los policías, entonces. ¿Pero qué hacían en el terreno de los que aislaban así cuando llegan y están buscando a Loha? No, lo manejan los policías. ¿Qué hacían ahí en ese terreno, chiche? A eso vamos. Pero no es demasiado difícil de reconstruir eso. Claro, ahora vamos a reconstruirlo. Antes, ¿cómo hacían? Si la justicia y la policía estaban todas metidas en lo mismo, ¿cómo hacías? Matías, gracias por venir. Chumbita, ¿tenés un rápido pantallazo de esto? Sí, lo que venimos diciendo. Inoperancia y negligencia de los estamentos del Estado, tremendo. La verdad que 14 días, ustedes lo tienen bien puesto, 14 días, 12 horas, sin que tengamos realmente un rastro real de dónde está Lohan y qué pasó con Lohan, habla de lo mal que está el Estado y como todos los panelistas lo estuvieron diciendo hace un rato. Chumbita, te vamos a invitar para mañana porque hoy no tenemos tiempo, lamentablemente. Gracias por invitarme igual. Te pido mil disculpas porque estamos ahí con el link que vi. Sí, con información que va llegando encima. Enrique, a mí lo que me asombra es que recién hoy tengamos conocimiento. Y te digo, ¿cuánta información nos falta conocer 14 días después? Digo, hay que retroceder y mirar de lo que ya se investigó y revisar punto por punto porque claramente tienen que ir apareciendo más datos. Más si la justicia federal no creen absolutamente en nada en la investigación que se dio hasta ahora. Que haya dos jinetes en un campo no dice nada. No dice absolutamente nada. Es normal que en un campo de la dos jinetes. El tema es si una camioneta de la policía entra a las 7 de la tarde a buscar qué o a llevar qué. Y por qué razón lo borran después. No entiendo. ¿Y hasta dónde llega? ¿Por qué apaga las luces? Una hora, después prende las luces de nuevo. O sea, ¿dónde apagó las luces? Bueno, hay un montón de interrogantes, Chiche, que se presentan. La camioneta es de la policía, si es de la policía, lógico que le manejen los policías. Puedo hacer una pregunta a todos, tiene muchos años de periodista. En un pueblo de 2.000 personas, si hay trata de niños, ¿el pueblo no lo sabe? Sí, para mí sí. No hay trata de niños, no hay... Suponiendo que haya. No hay una metodología, no desaparecieron desde la primera vez que desaparece un niño. Perfecto. Pero el comisario estaba metido en algo raro. No, no lo sé, no puedo acusar a nadie. Lo que pregunto es, en Santiago del Estero, cuando surgió el caso, que había ventas que se compraban los chicos, incluso se pactaban antes de que las chicas quedaran embarazadas, etc. Pero eso es otra historia, eso sigue existiendo en todos lados. Exactamente, eso el pueblo no lo sabe. Sí. Lo sabe. Vos vas a un pueblo y le decís, acá venden chicos para las parejas que no pueden... Sí, pero no chicos de 5 años. No, es verdad. A ver. Ese es el tema, que venden, hacen esto. 5 de 5 años. Hacen esto, ¿no? O sea, pactan con la mujer embarazada y se lo llevan. Con bebés. Pero vos te das cuenta que lo que vos estás contando es parte de esta desigualdad social que crece todos los días, ¿no? Sí. Entonces, no es, hola, ¿qué tal vengo a comprar un niño? No, bueno, igual tenés que tener algo en la cabeza para vender un hijo, ¿eh? Es que no estás vendiendo a tu hijo. No, no estás sano. Es una persona muy hábil, que es alguien que pertenece a una red de trata, en donde convence de alguna forma a una mujer que ya está vulnerada socialmente. No, sin duda. Y la aborda. Sin duda. Con dinero. No, no, estoy de acuerdo con vos. No estoy diciendo que no. Digo que vos para vender un hijo... Con almuerzos, quizás. Perdón, perdón. Con almuerzos en donde participan y les dan cosas. No es el caso. La madre de este niño no estaba ahí. Por eso. No estaba la madre. Pero había una funcionaria. Obviamente todo esto es investigación de la justicia. Pero ¿qué hacen las redes de trata? Tratan de generar lazos afectivos con la persona que va a hacerte un favor, entre comillas. Entonces, lo que tratan es de generar confianza. ¿Vos trabajaste en una red de trata? No, pero es parte de la vulneración de las mujeres y leo mucho sobre el tema. Como le pasa a Ernesto. Pero acá no hubo vulneración de las mujeres, en todo caso, vulneración de los padres. Yo lo que digo es, lo que dice Chiche tiene un punto muy fuerte, que es... Estamos hablando de una familia vulnerable. Sí, sí, pero lamentablemente para el tema de comprar y vender chicos, Loan era grande. ¿Cinco años? Es monstruoso lo que estoy diciendo. Pero un chico de cinco años, cuando se lo compra para adoptar, un chico de cinco años ya es grande. Generalmente... O Guadalupe tenía la misma edad, se buscan también chicos. O Guadalupe tenía la misma edad. Pero es de una mujer y ahí, me parece que ahí sí, claramente puede ser para una red de trata de utilización sexual o perversiones naturales. No, los niños también, los varones también. Sí, red de perifilia también, obviamente. Si prestas atención a los videos que circulan en la dark web, te das cuenta de la edad de los menores involucrados en esos videos y lo que consume este espacio. A ver, Chiche, llegaron nuestros compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo va? Con una información que queremos compartir con ustedes. Y Enrique, te vamos a aprovechar, tras que conseguiste los videos, que lo relate desde allá mientras vemos estas imágenes nuevas. Sí, tremendo, ¿eh? Sí, estábamos trabajando. Gran laburo de Quique Ortiz. Hola, Quique. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Hola, Quique. Tremendas las imágenes que conseguiste, material exclusivo. Bueno, mirá. Contanos un poquito qué se ven en estos videos. Bueno, hay dos cosas muy raras. Una de ellas estamos todavía tratando de descomprimir, de bajar, porque recordemos que cuando la policía vino a sacar esta cámara de seguridad, borró los discos de la gente. O sea, no se podía recuperar absolutamente nada. Con un poco de tecnología, nosotros estamos tratando de recuperar para que ustedes vean alguna de las imágenes. En principio, dos jinetes que se ven minutos nada más después de la desaparición de Logan, ingresando al campo de Caillaba. De ese lugar donde ingresan a la casa de la abuela de Logan, hay mil metros nada más. O sea, pueden ir rápidamente hasta la casa de la abuela. Estos jinetes no vuelven a salir, no son de la zona, no se sabe quiénes son. Justamente tratamos de preguntar a todos los vecinos del lugar, quiénes eran, ninguno los reconoce como gente de la zona. Otra de las cosas misteriosas también, hay una especie de camioneta tipo furgón que se estaciona frente a la entrada, donde ingresan estos jinetes. Se queda varios minutos en el lugar, como ustedes pueden ver, da la vuelta y se va. Pero atención porque esta camioneta tipo furgón regresa después a la noche, ingresa hasta la mitad del campo, apaga las luces, mucho tiempo, más de una hora apaga las luces y luego se vuelve a ir del lugar. O sea, son cosas muy raras. También hay una camioneta de la policía que minutos después de la desaparición de Logan, ingresa al campo de Caillaba como ustedes pueden ver, una camioneta blanca que hoy la vamos a ver durante todo el día. ¿Por qué te digo que la vamos a ver durante todo el día? Pero siempre es la misma camioneta. Es la misma camioneta. Por eso, siempre es la misma camioneta. Siempre es la misma camioneta. Todavía no mostramos, atención, yo le quiero aclarar porque todavía no mostramos imágenes fundamentales que se van a mostrar hoy en Crónica y que también tiene que ver esta misma camioneta sacando pruebas de un lugar. Son imágenes exclusivas que vamos a mostrarlas hoy en Crónica. A ver, ya lo van a ver, no puedo adelantar nada. No puedo adelantar nada, chicos. No puedo adelantar nada. Lo único que le puedo decir es quédense en la pantalla de Crónica en el día de hoy. Lo que van a ver es inaudito, es increíble y es esta misma camioneta que está ingresando al campo de Caillaba. La camioneta del furgón, decís. Atención con las pruebas con lo que vamos a mostrar hoy en Crónica. Esa camioneta que tiene furgón atrás. No, la camioneta blanca que pasa después. Otra camioneta que es de la policía. Tenemos dos camionetas. Ahí la van a ver. Tiene de la tarde esa, me parece. Tenemos dos camionetas. Una es la que pasa con el furgón, la otra que entra. Ahí se ve a lo lejos. Ahí la vamos a marcar. Quique, te pregunto, hoy hablando con el doctor Monti, está muy fuerte también, viste que la causa a la justicia federal pasó como averiguación de ilícito. No está pasada como trata de personas, porque no descartan todavía la hipótesis de que le haya pasado algo al nene en el campo y lo hayan descartado. Te pregunto, te pregunto, el doctor Monti hablaba de la posibilidad también de alguien que lo haya atropellado sin querer y que haya matado al nene y que lo haya descartado en algún campo de la zona. ¿Cómo ves esa hipótesis? No, me parece un poco ridículo. Ya no hablar de trata a esta altura de todo lo que se está hablando. Pero un accidente fue la repasación. Ojo, Quique, ojo que para la PROTEC y para el fiscal federal de Goya, no ponerle trata de personas puede incidir a que se está investigando toda hipótesis posible. No solamente la trata, por eso lo digo. Y además una cosa, para hablar de trata concretamente, ¿qué es lo único que hay? Es el olor de un perro en un auto. Pero no basta, ¿saben que no basta esa prueba para un juicio oral y público? Claro que no. ¿Ustedes sabían eso? No basta. Claro que no. No está probado acá, Néstor, avalá lo que yo digo. ¿El qué no está probado? No está probado como algo científico para condenar. ¿El qué? Para condenar. ¿El qué? Es un indicio de una prueba. Pero el rastro dorífico no está incorporado. Es obvio, no sirve como prueba, es un indicio. No, no está comprobado para condenar, no es apto. No es apto. Néstor, corregime. Absolutamente. Está probado en algunos países, me dijeron, como Estados Unidos, Canadá, pero no en la Argentina. Nosotros contábamos que recientemente en el caso del homicidio de Lucas González a manos de policías de la ciudad, había un imputado que había sido sindicado por los perros a partir del rastro dorífico. Bueno, eso fue descartado y el imputado finalmente fue sobreseído. Exacto. En realidad para condenar hasta el momento no hay absolutamente nada. Solo indicios para pedir la preventiva. Y para que lo lleves a un juicio y en el juicio oral ver si tenemos pruebas. Te escuchamos, Kiki, si querés ahí caminar, mostrarnos algo. ¿Hay allanamientos o rastrillajes, no, por la zona? Sí, por la zona. Nosotros estamos en una zona de lagunas, justamente en la parte trasera donde estamos nosotros, porque estamos tratando de recuperar estas cámaras, son los campos de Caidaba, justamente donde están haciendo los rastrillajes. No sé si pueden ver ustedes la laguna de fondo, todo alrededor de donde están haciendo los rastrillajes en este momento. Es más, lo que se ve al fondo, estas dos pequeñas edificaciones que están ahí, son del campo de Caidaba, justamente. En una de estas edificaciones hay una bomba de agua que, bueno, supuestamente la pusieron ahí con una perforación grande. Nos habían dicho hoy, justamente la amiga de Caidaba, que habían puesto la bomba de agua con una casa alrededor para que no roben la bomba. Entonces, que es esa edificación que vemos de ladrillos, que es una de las, parece una vivienda pequeña, es donde está la bomba, justamente. O sea, estamos a pocos metros acá del ingreso, justamente en el lugar donde se tomaron las cámaras de seguridad. Nosotros seguimos en el lugar porque estamos tratando de recuperar todo lo posible, pese a que trataron de borrar los discos y llevarse la información, nada más. Así que está nuestro equipo técnico ahora, justamente. Sí, sí, nos mostrás bien, como vos decís, como es ese terreno. Sí, te quiero mostrar. Te quiero mostrar, más o menos, no puedo mostrar la vivienda porque nos pidió, por favor, el dueño de las cámaras de seguridad que nos lo mostremos. A propósito del dueño, perdona, a propósito del dueño de las cámaras, dijo, y voy a repetirlo, por protección, precisamente, a este hombre, que el señor está aterrorizado, el señor está aterrorizado por las actuaciones que puede tener la policía. Ah, mira vos, mira vos. Bueno, pero... Le voy a contar algo, le voy a contar algo. Dale, dale, mientras no mostrás, mientras no mostrás, contámoslo. Yo no sé si estoy autorizado. Sí. Yo le voy a contar algo que pasó, justamente, al propietario de este lugar. Intentaron secuestrar a su hijo, que tiene unos 19, 20 años, hace muy poco tiempo. Atención con esto, ¿eh? Hay una denuncia penal también, hubo una búsqueda. La verdad que es muy difícil la situación de esta familia. No te estamos contando algo por... y no tratando de mostrar la casa por cualquier cosa. Te estamos mostrando por el terror de esta familia, que sufrió un intento de secuestro. O sea, no estamos, yo te digo, hablando de algo sencillo. Esta familia tiene terror por algo. Este terror tiene justamente que ver con la desaparición de Lohan, con el intento de secuestro de su hijo. Decime. Sí, sin mostrar la casa, obviamente, por cuestiones de seguridad. Vos nos podés mostrar la calle por donde supuestamente pasó esta camioneta, estos jinetes de a caballo. Claro, acá. Acá estamos. A ver, a ver. Esta es la calle, por acá pasaron. Por acá pasaron. Por este lugar donde estábamos nosotros pasaron. Camino de tierra. Es claro, ¿cómo es? Es camino de tierra, no tiene iluminación. Claro, camino... Rural. Camino arenoso, poca iluminación. Por eso, obviamente, los propietarios del lugar se percataron que había una camioneta que ingresó, que apagó las luces, prácticamente al medio del campo de Callaba. Y apagó las luces. Entonces, se quedó, se quedó más de una hora en el lugar y luego desaparece. Desaparece, se va. ¿Puede pasar eso, pique, para la gente del campo? Justamente... ¿Puede haber un camionero que esté cansado, que se pare en ese tipo de caminos? No, pero es la policía la camioneta. La segunda camioneta. La segunda. Pero que ingrese gente extraña, por ejemplo... Pero es similar a la camioneta que tiene. No, 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 ni a los jinetes. No, los jinetes es imposible identificar. Ni a los jinetes, chiche. No, no, una es un furgón, no, no. Una es un furgón y la otra, ¿qué características tienen? Común. Sí, más cuadrada, más grande. La otra es una camioneta... Es una doble camina como la de Carlos Pérez. Una camioneta simple. Sí. Doble camina o camina. Claro, yo te voy a decir algo porque yo le pido... Doble cabina. Y ahora la van a ver bien. Ya me están diciendo que en minutos nada más vamos a poder recuperar más cámaras de seguridad está nuestro equipo técnico justamente tratando de recuperar para que ustedes vean todos los archivos que se llevó también la policía. La policía que vino e hizo un trabajo que no tenía que hacer porque no tiene por qué tocar los discos. La policía que vino a borrar las imágenes. La policía vino a borrar las imágenes. No entiendo eso. Se los llevaron en un pendrive, las imágenes, y luego borraron los discos. Y en ese momento Maciel todavía estaba libre. Lo estaban buscando al nene y Maciel era el jefe del operativo con la cabecera de la comisaría ahí del 9 de julio. Hoy Maciel va a ser gran protagonista en Crónica. Yo sé lo que le digo. Nosotros no podemos hablar nada, chicos. Hoy en la pantalla de Crónica van a ver cosas increíbles. ¿Quién tiene que guardar esa información para otra gente o trabajar para la policía? No entiendo qué es lo que le va a tener. No, no, estamos pidiendo autorización. Tenemos que pedir autorización al canal, Chiche, para... Hay una información muy importante hoy. Hay una información muy importante, Chiche. Sobre Maciel. Sobre Maciel y esta camioneta que ustedes vieron, que ustedes vieron pasando por acá. Esta misma camioneta. Maciel tiene que... La vamos a mostrar a esta misma camioneta en el día de hoy. Sí. Sí, sí, decílo. Sacando pruebas de un lugar. Sacando. Sacando pruebas. Sacando pruebas de un lugar. Vamos a mostrar, vamos a mostrar, vamos a mostrarlo en el día de hoy. Lo tiene la justicia, que son pruebas. Tenemos las fotos, tenemos las fotos, son pruebas. Tenemos las fotos y tenemos un testigo clave que encaró a esta gente sacando pruebas de un lugar. ¿Y está en la causa? Atención con esto, es lo que podemos decir por ahora. Enrique. ¿Está en la causa o es que Crónica lo va a terminar aportando? Sí, no está en la causa. Enrique. Crónica lo puede aportar. Crónica lo va a terminar aportando, chicos. El dueño de estas cámaras es una persona atemorizada. Vos nos estás diciendo, seguramente allí en la zona hay mucha gente que está mirando Crónica, vos nos estás diciendo que en este momento estás tratando de recuperar más información de las cámaras. Pregunto, ¿vos no tenés miedo de que pase algo, de que aparezca alguien ahí? Mirá, nosotros desde que llegamos acá trataron de atemorizarnos. No lo lograron, felizmente, pero en todo momento están. ¿Vos te ves, ves las camionetas que acaban de pasar? Esta camioneta es de la policía de Corrientes. Acaba de pasar por atrás, hace minutos. Ya es la tercera vez que pasa. Sabe que estamos acá. Sabe que estamos acá. Lo que no saben ellos es que nosotros tenemos un especialista que puede recuperar los archivos de la cámara. ¿Qué es ese camino? Entonces estamos tratando de recuperar más. ¿A dónde va ese camino? ¿Qué une? ¿Une la ruta con algo? Esto va a los campos de Callaba. Directamente, no tiene otra salida. Esto es la ruta de acceso a 9 de julio. Esto va a los campos de Callaba directamente y tiene terminación. Va por la parte de atrás de la casa de la abuela de Loan. Claro. Pero principalmente tiene la entrada y este arreglo del camino hasta los campos de Callaba. Ya después se transforma en un camino vecinal. O sea, prácticamente intransitable. Está bien arreglado hasta los campos de Callaba. Ya después, directamente, es prácticamente intransitable. O sea, pero terminan ahí. Directamente terminan ahí. Exactamente. O sea, estamos hablando de una misteriosa camioneta que no sería tan misteriosa porque es de la policía que sacó prueba del campo de Callaba. La pregunta es, ¿qué había en el campo de Callaba? O estuvo el nene en ese campo hasta que lo sacaron. Por ejemplo, siguiendo la hipótesis de la trata de personas. O tal vez, siguiendo la hipótesis que agrega a Monti y que no es de Monti nada más. No, no. Sino también... Salvo que lo tengas dormido al niño. ¿Cómo tenés a un niño de 5 años? O que lo hayan atropellado sin querer, porque esta es la hipótesis que maneja no solo Monti, sino también algunos de los abogados de la familia de Lohan. Perdón, y los investigadores, algunos federales también. Y que haya estado... Pero lo que digo, ¿por qué van a esconder un accidente con la muerte del niño? Bueno, obvio, es una estupidez porque es un delito menor. Total. Es un delito que tiene como mucho... No es agravado. 5 años, porque ni siquiera es agravado. ¿Por ignorancia? Tal vez. Un suicidio culposo no tiene condena. Sí, de 2 a 5, de 3 a 6. Por eso sí. Si no tiene antecedentes, nada, se van a la casa. Es más grave esconder en todo caso si le pasamos un cuerpo y deshacérselo, que es el mismo accidente. Además, ¿en qué momento habría pasado esto? Después de que se comió la naranja, te doy un dato. El hecho de la naranja de Loan comiendo. La naranja existe, aparentemente a través de una foto registrada incluso. En ese lugar... Nunca vi la foto de esa. No. No, porque no se ve. Camila es la que saca la foto. Claro. Camila que es la prima de Loan. Y todos son contestes en que el nene comió la naranja. En el momento que se va comiendo la naranja es cuando habría ocurrido este accidente. Y es ahí cuando empieza esta nebulosa que a Loan se le va a dar. En el lugar había un caballo, una moto y una camioneta. Un caballo, sí, perfecto. La moto que era del tío, ¿se acuerdan? Por eso. Ahora, en el encapuchado, seguimos con el misterioso hombre que dicen que vieron a la vera de la ruta. ¿Tendrá que ver con esto que dice ahora Kike también? Néstor, hay algo que desalienta la posibilidad de que haya habido un accidente. Después de tanto tiempo, sabiendo que está hablando de trata, que puede haber una pena si el chico está lamentablemente muerto de prisión perpetua, si hubo un accidente, una condena de dos a seis años es infinitamente más barata que cualquiera de las hipótesis que está barajando ahora. O sea, alguien debió haber salido a decir, no, che, paren, no hubo trata, no lo robaron, no lo descuartizaron, no vendieron las órganos. Lo que pasó fue que con una moto la atropellamos y el pibio se murió y nos asustamos. Y es una condena de dos a seis años, probablemente nadie vaya preso. Pero el tema es que el chico no aparece. ¿Dónde está el chico? Bueno, justamente por eso. Claro, si vos lo tiraste, me parece que la idea viene, por lo que yo tengo entendido y que averigué hoy a la mañana, es el tema del auto. Insisto, que el único rastro que hubo es ese olor de los perros adentro del auto. Ahora bien, tantos días a la intemperie también, ¿ese auto puede permanecer con el olor del chico después de nueve días? La otra alternativa es que del momento en que encontraron el rastro del olor, 72 horas para atrás, Loan todavía estaba vivo. Exactamente, esa es la otra hipótesis. Quique, quédate ahí, queremos seguir hablando de ese camino, de la camioneta con trailer, de la camioneta de la policía y de los jinetes. Quédate ahí, no te vayas. Saludamos a Ale Ledesma también, que está trabajando en otro punto de 9 de julio. Ale, te escuchamos. Sí, qué tal, Pampa, cómo te va. Buenas tardes también a Lili, obviamente. Este es el dispositivo que se puede observar aquí. A ver, estamos en un camino vecinal, un camino rural, ya lo transitamos en el día de ayer, nuevamente hoy, pero la cuestión es que en esta oportunidad el escenario lo manejan las fuerzas federales. Lo que observamos aquí es un dispositivo de la fuerza, de la policía de corrientes, pero particularmente lo hacen como observador, ya es una tarea algo más pasiva. Cumplen la tarea de resguardo en esta oportunidad, forman parte de los anillos de seguridad. La tarea profunda, la de caminar el territorio, lo hacen las fuerzas federales, particularmente la policía federal, que trajo un importante dispositivo aquí a la zona. Ale, consulta, pregunta, pregunta. Vos ya estás hablando más bajo porque la policía te dijo algo, porque tenés algún tipo de temor de la policía correntina. No, temor no, si manejamos cierta información, queremos ser prudentes en cuanto a lo que nos ha llegado de muy buena fuente. Pero sabemos lo que se está trabajando en este momento. A ver, nos piden prudencia, yo estoy chequeando justamente esta información. Llegó de buena fuente, estoy chequeando un par más. Hay colegas ahí, digo, porque también es eso, ¿no? Es sensible la información que se tiene. Sí, sí, no, 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 pero la cuestión de los colegas, ellos están haciendo su tarea. Si nos acompaña a César Blanco, que es nuestro camarógrafo junto a Ariel, a lo que se está buscando, a lo que se está buscando en este terreno, a lo que se está buscando en este lugar. Perdón, se busca la prueba ahí. Una pregunta, ¿tiene que ver esa búsqueda, tal vez, orientada a esa bolsa que había llevado el tío a Naranjal? La bolsa de Arpillera, es una de las hipótesis. Esa bolsa de Arpillera, en la que no se conoce el contenido. Claro, exacto, es una de las hipótesis. Se trabaja, se trabaja en esa hipótesis también. ¿Qué había en esa bolsa de Arpillera? Claro, y por qué no la nombraron, ¿no? ¿Y por qué no la buscaron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Exactamente, ¿dónde está? ¿Dónde está? Contarles que en la mañana de hoy se allanó un domicilio, donde habita Camila. Se llevaron cinco celulares de allí. La prima de Loan sería, ¿no? Donde va Camila, exactamente, pero que a la vez es la pareja de Diego Huevo Noguera, que trabaja en los fondos de este lugar, que hace tareas rurales, es un peón rural, y que juntamente a Antonio, al tal Antonio, al tío Antonio, del que tanto se habla, trabajan en conjunto, Antonio Benítez, exactamente, trabajan juntos en los fondos de este lugar, haciendo tareas rurales, y lo hacen en el campo de una persona ligada, ligada justamente a María Victoria, la cuestión concreta es que ese campo, ese campo es el que se está trabajando, y lo hacen incluso con palos de punta, con palos y con rama. O sea, buscando directamente en el suelo. Observando. Buscando en la tierra. Buscando en el suelo. Están buscando en el suelo. La tierra removida. Ese es el punto. Y no lo hacen solamente allí, porque es una zona de lagunas. Entonces, también están trabajando en los fondos de esas lagunas. Viendo primero la profundidad de cada uno de estos sitios, y observando qué se encuentra en esa zona. Uno quiere ser cauto, pero les comento, no solamente se está trabajando con infantes, es decir, quienes transitan de a pie, como lo podemos hacer nosotros. Este es un terreno, estamos a pocos kilómetros de ese sitio, un terreno similar a este, con una pastura similar a esta. Y con un fondo, una geografía muy parecida. Con lagunas similares a estas. Entonces, con los palos, van viendo y observando si no se removió el terreno. Si de pronto, a ver, no hay tierra removida o espacios o escenarios que puedan ser camuflados con la espesura del campo, con la espesura del monte en el lugar. Cuidado, por favor, porque es un terreno muy complicado. Sí. Ale, entonces... Comentarles, comentarles que están trabajando con perros rastreadores, pero particularmente con perros RH. ¿Saben lo que significa RH? Sí, retos humanos. Retos humanos. Bueno, exactamente. Son esos perros de rastros específicos con los que se está trabajando palmo a palmo en toda esta geografía, en todo este territorio. Nosotros estamos aquí. El campo que se está rastrillando está de aquí a algunos cientos de metros. ¿Tenés idea? Pero particularmente a 3 kilómetros, a 3 kilómetros de aquí, en sentido oeste, a ver, permiso, en sentido oeste, 3 kilómetros de aquí, está el campo de la abuela Catalina. Sí, una especie de triángulo. O sea, ¿qué es cerca? O sea, el escenario... No, está haciendo de donde está él, de donde apunta. escenario de la búsqueda. O sea, que están buscando lo que buscaron hace 14 días. O sea, lo que empezó la búsqueda hace 14 días. Exactamente, volvió todo a foja cero. Lo están haciendo de vuelta, digamos, rastrillando de vuelta a la zona para ver si encuentran algo nuevo. Ale, la diferencia... Ale... La diferencia está en los roles. Claro. Bien. Ahora, quedate ahí, por favor. Antes lo hacía la policía de provincia. Bien, quedate ahí, por favor. No te vayas, ya volvemos con más información porque tenés mucho para contar. Y también está la parte que nos tiene que contar Quique Ortiz con este video y este video. Gracias.